¿Estás más relajado? Sí ¿Cómo fue tu experiencia? Yo he sentido... No he sentido ninguna... Ningún mente, ningún demonio interno que me... Que me maneja por medio mía Es una persona que creo que... He ido buscando el querer y se ha entregado mucho a lo mejor a los demás Y no he ido buscando sus anhelos eternos Y al final uno... Uno se lleva un desengaño y se carga también de la mente ¿Cómo está ahora tu mente? Yo me encuentro más relajado Porque a veces uno tiene creencia de que... Está en contra, es malo, es todo lo otro Incluso de las... De las cosas bíblicas Y cuando uno siente que es Jesucristo de Padre Aún no siendo perfecto Porque nunca lo va a ser uno Le entra un relajo mental porque... Porque tiene... ¿Cómo se puede explicar? Porque uno adquiere una especie de... De desahogo O alegría interna de que es querido y aceptado Aunque no sea perfecto Así es Mira, ahí... Yo he tratado a lo mejor de ser muy rígido y muy radical Inclusive con la Biblia Y a veces internamente Por la propia naturaleza de lo que es una persona No sostenemos No sostenemos esa perfección En la conciencia Como que un espíritu religioso nos indica que Si no hacemos esto o lo otro o lo otro No cumplimos esto o lo otro o lo otro No somos aceptados o queridos Y al internamente justificarse que Jesucristo Es el que carga nuestra imperfección No tiene uno por qué cambiar ni ser más perfecto Y le viene una especie de relajo mental Yo siento eso Bien Mira, vamos a hacer otro escaneo Para acabar, ¿ok? ¿Ok? Bien Cierra los ojos, por favor Cierra los ojos Pero alza un poco la cara para verte ver bien A todo ahí, correcto ahí Está tranquilo En el nombre de Jesucristo Nombre mis orejes de Jesucristo Llamo Que salga de esa oscuridad Cualquier demonio relacionado con este hombre ahí Sale de esa oscuridad Después de los días Ante el trono de Jehová, Dios ¿Ya estás ahí? Llamo a cualquier demonio de alto rango O cualquier demonio ahí En el nombre de Jesús Sale de esa oscuridad Nombre de Jesucristo ¿Hay algún demonio relacionado con este hombre ahí? Nombre de Jesús responda Sí o no, demonio Puedes mover la cabeza de este hombre De abajo hacia arriba En señal de sí A los lados En señal de no Nombre de Jesús responda Estás ahí Demonio, ¿tienes derecho legal Tú estás en este hombre Derecho legal? Sí o no Más claro No quiero juzgar mal Lo puedes sustentar Ante el hombre de Jehová Que dice la verdad Ok Bien Este derecho legal Que tú estás ahí Es por pecado Que él cometió Más claro Que él cometió Ok Ok Esto pecado Lo que lo cometió Ante el ser cristiano O sea que Ahora que el cristiano pecó Ahora que fue cristiano Tú eres masturbación ¿O qué? Pecado sexual Pecado sexual Wow Bien Pero ese pecado sexual Esto me dirá Perdón por el pecado ese Entonces ese pecado Lo confesó al Señor Está arrepentido Así es Este hombre ya fue perdonado Así que fuera este hombre ¿O qué? Para siempre Fuera este hombre En el nombre de Jesús Vete de él Fuera Te va todo tu demonio Aunque no dejes No es un demonio Este hombre Este hombre es libre Fuera este hombre Fuera este hombre No por dejes Fuera este hombre Siempre Rápido Rápido Este hombre rápido Fuera de este hombre En el nombre de Jesús Fuera de este hombre rápido Descubre totalmente a este hombre También control mental También a este hombre Bloco mental Bloco mental fuerte a este hombre En el nombre de Jesús Fuera Fuera hay bloqueo mental De este hombre Ahora esa mente la desbloqueo En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí ¿Quién está ahí? Número de Jesús responde ¿Quién está ahí? ¿Cuál es tu nombre? Número de Jesús responde ¿Cuál es tu nombre? Número de Jesús ¿Cuál es tu nombre? Número de Jesús ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? ¿Eres de brujería? ¿El curandero? ¿De los ovnis? ¿Tú estás por pecado? ¿Precado de él? ¿Qué cometió? Ok ¿Eres de la Ouija Entonces Ouija ¿Usted quién eres? ¿Eres la prostitución? ¿De la turbación? ¿No? ¿Usted quién eres tú? ¿Eres del amuleto ese que usaba? ¿Eres del amuleto que usaba? ¿Eres del amuleto que usaba el pecho? ¿Eres del amuleto? ¿Eres del amuleto que usaba el pecho? ¿Eres del amuleto? ¿Eres del amuleto que usaba el pecho? ¿Eres del amuleto? ¿Eres del amuleto que usaba el pecho? ¿Eres del amuleto? más claro el budismo trató por el budismo o para astrología, psicología el budismo trató por la psicología el budismo trató la biblia el budismo trató la biblia ese pecado está ahí está por ese pecado o que demonio, este hombre pidió perdonado por su pecado usted lo sabe bien este hombre fue perdonado así que fuera este hombre en el nombre de Jesús mi Señor, para siempre este hombre queda libre fuera de él para siempre la sangre de Jesús fue suficiente en el nombre de Jesús mi Señor fuera de él fuera de él fuera de él fuera de él y bueno, todos ustedes se ocupen a este hombre todos se ocupen, ok todos este hombre quedó perdonado usted lo puede que hacen un segundo más a este hombre ya Jesús lo perdonó así que se van todos inmediatamente en el nombre de Jesucristo todos son arrancados de raíz de ahí a este hombre fuera de ahí fuera de ahí todos son arrancados del nombre de Jesús para siempre a este hombre suerte de su mente y pensamiento su alma su cabeza su cerebro su corazón sale el miedo de este hombre fuera miedo miedo fuera de este hombre el nombre de Jesús mi Señor fuera de miedo te vas a todo tu reino miedo te vas a todo tu reino ok miedo salgan de ahí miedo fuera de miedo tienes que irte miedo tienes que irte miedo no hay opción tienes que ocupar los miedos fuera de miedo este hombre te vas a angustia te vas a tener nerviosismo te vas a ansiedad te vas a estrés te vas a expresión te vas a todo tu reino hombre queda libre ahora el nombre de Jesús mi Señor fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera de ese hombre también también empaca su maleta rechazo y se marcha y se vuelve al rechazo fuera de ahí en el nombre de Jesús mi Señor fuera suelta el corazón suelta el corazón a este hombre sale tristeza sale soledad a este hombre también sale también enojo 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 fuera de ahí también sale enojo enojo por este hombre por este hombre para siempre el nombre de Jesús mi Señor no se lo que ha hecho no se lo que he hecho estoy un poco más relajado estoy un poco más relajado mentalmente así no sé no sé un poco mejor así es de hecho se fueron muchos demonios en ti Alec se fueron muchos ¿o qué? yo no sé no me he dado cuenta yo he sentido como una una presencia interna como preguntabas y he sentido que uno de los los pecados más grandes es la negación de Dios es decir la incredulidad el hecho de que uno ya no crea si uno no creía no tiene fe si uno no tiene fe no creía si uno no creía no tiene fe y no hay nada que hacer es sentido algo dentro algo así es sentido ¿con credibilidad? sí sí de hecho sí de hecho sí tiene que de hecho si lo hay cierro un tico los ojos cierro un tico los ojos para ver para si quede incredulidad va a sacarlo enseguida credulidad va a sacarlo enseguida ok duda incredulidad vete a este hombre incredulidad 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 vete a este hombre el nombre de Jesús al siempre entonces va a quedar libre ya fuera de incredulidad el nombre de Jesús fuera de incredulidad entonces va a quedar libre ahora ya Jesús pagó el pecado por este hombre este hombre ya es libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi señor fuera duda fuera incredulidad este hombre fuera de ahí este hombre es libre ahora fuera a ver los dos hermano hermano ¿te puedo contar una cosa Roger? ¿sabes a mi lo que me...? no no